Sé por aquí, sentí algo que me hizo pssst, y cuando miré, era esta planta, y me dijo, ¿por qué nunca me enseñas? Tan linda que estoy, y nunca me enseñas. So, ahora le estoy enseñando, miren esta belleza. Y es verdad que nunca la enseño, creo que la mostré una sola vez así, definida así, detallada, solo una vez, cuando la tenía allá adelante, pero ahora se las estoy mostrando, miren qué linda. Déjenme decirles que desde que la traje hace como cinco o seis meses, está florecida, no, seis meses no, más, mucho más, cómo no, desde que la traje está florecida, señores, no es mentira, ella estaba allí. Ah, por cierto, quité las, las arecas, las quité, no me gustaron, ¿qué les cuento? Estoy buscándole lugar, miren qué linda, y frondosa, está preciosa. Ya estás contenta, hijita, ¿viste? Ya te mostré a ti solita. Bye.